Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego Y este va a ser un episodio piloto, por así decirlo Y si el juego os gusta, pues empezaré a grabarlo Y mientras su madre ve la televisión, Isaac dibuja Una familia feliz Pero un día, su madre Escucha la voz de Dios Le dice Tienes que salvarlo Le quita todo, por así decirlo, ¿no? Es malo, tu hijo es malo Y le entierran su cuarto Porque es el más malo del todo el mundo Más tarde, eh Tienes que matar a tu hijo Es el hijo del demonio Un sacrificio Ve a la habitación y acaba con su vida Vale, lo haré, vale, lo haré Va a la cocina y coge un cuchillo Isaac tiene miedo Intenta escapar, pero no puede Una trampilla debajo de la alfombra Trap door Abre a trampilla Su madre abre la puerta Isaac salta Y está solo en... No sé dónde Bueno, gente Bienvenidos a The Bim Bim O Isaac Con el DLC de War of the Lamb Este juego me lo recomendó Un amigo llamado Koke Gracias Koke por recomendarme el juego Y empecé a probarlo La verdad que el juego Me gustó bastante Y yo siempre voy a pasar Sí o sí Ahora la pregunta es ¿Queréis vosotros que siga grabando este juego Y siga con este juego? Eh... Muy sencillo Si llegamos a... Vamos a poner... Venga, vamos a poner 4 likes Si llegamos a 4 likes Si este vídeo llega a 4 likes Eh... Me animaré Y empezaré a grabar la serie Este va a ser el episodio piloto ¿Vale? Para que veáis cómo va y todo Mira, aquí podemos elegir nuestros personajes Yo ahora mismo solo tengo de bloqueado Isaac El demonio Así que vamos con Isaac Ahora veréis el juego Es muy divertido Es muy divertido la verdad Empecé a jugarlo anoche Aquí se dispara las bolitas Con la E se ponen bombas Y con el espacio Cogemos los ítems Básicamente el juego va de esto, ¿no? De plataformas En las que tienes que ir matando a... A los bichos Que aparecen Y hay un montón de bots Mierda, he colocado un... ¡Ahí va! Muere araña Mira, tenemos una llave Una key Bueno, más o menos he intentado... Traducirlo del principio, ¿vale? Mira, he cogido otra bomba Más o menos he intentado traducirlo del principio No se me da muy bien el inglés Pero yo creo que más o menos ha quedado claro Nuestra madre es una religiosa Bastante religiosa Y le ha parado a Dios Y le ha dicho que somos el demonio ¡Buah! Madre mía Y la música La música es bestial, ¿eh? Zombis Zombis Está muy, muy chulo el juego, ¿eh? Y es muy simple Mira, otra llave La... La puerta dorada Creo que es para pasarse el nivel Y esta creo que es un boss Así que vamos a ir a poner los Isaac BST Duke Flies Oh, oh Oh, oh Este hombre suelta moscas Me he enfrentado a... O sea Nada más empezar, ¿sabes? El juego me enfrento a... Ríderas arañas, ¿sabes? Al pibe que suelta arañas Y yo como... Ah, pues muy bien Quita, quita, quita Vete, vete Vete ¡Maldita sea! ¡Me rodean! Ay, 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 ay No tengo ítems No tengo poderes aún No tengo poderes Eh, eh Sal de ahí, sal de ahí Madre mía Me queda medio corazón Me va a dar pa'l pelo Si me matan Cambia todo O sea, cambia Todo el nivel Ahora lo veis Que me ha matado Este... Los bichos estos Que sueltan Otros bichos Son muy... Oh, mira ¿Y esto? Wow Vale, vale, vale A ver qué hay por aquí Vamos, claro que sí Usamos el ítem ese Que hemos conseguido Vamos a usarlo, eh Ah, no Si ya lo estoy usando Tengo como un aura divina Ahora mismo No sé lo que hará Ese ítem Pero bueno Oye, este tío Me está dando Demasiado, eh Mosca Vale Mira, una moneda Que no sé Para qué sirve Servirán para comprar O yo que sé Vale Mierda Había un corazón Ahí detrás Ajá Qué troll, eh Ay, Dios mío Que me queda Medio corazoncito Tete Oh, mira La puerta mágica No hay nada Madre mía Ahí va Ahí va Deja de puta Me ha matado otra vez, tío Quiero jugarlo otra vez Oye, se me está resistiendo, eh O sea, no me costó tanto La primera vez que lo jugué ¿Qué es esto? Oh, oh Vamos a probar Vaya Zombies Zombies Y si queréis que traiga La historia de este juego Pues la traeré Vaya A mí la verdad Que me gusta bastante Y me lo voy a acabar pasando Sí o sí Así que Oh, una llave A ver qué hay aquí Hmm Puedo comprar cosas ¿Esto qué es? Venga, lo compro ¿Cómo lo compro? No No He sueltado una bomba Paso No tengo dinero, creo Zombies Y esto es el juego Simple Pero adictivo Mira, una bomba Ay, 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 ay Vámonos por aquí A ver qué hay Uy, ¿y este bicho? Hola Te ha hecho bola Suelta Una llave Genial Pues mi nariz Es que gana el boss Este, eh Este sí que lo voy a ganar A ver Geminin Madre mía Quita, quita Vaya Vaya mierda Tío Es que Los controles son difíciles O sea Parece que no Pero Ojito, eh Que se enfada Que se enfada Que se enfada Vamos, vamos Muere, muere, muere Muere Hostia Eso me le tira bolitas No, 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 no ¿Qué le pasa? Hola, hola, hola Qué cara de poker face tiene, ¿no? Pobre hombre Hostia Ese traspasa las paredes, tío Hay un poder Que traspasa las piedras, ¿sabes? Que lo podemos conseguir nosotros también Oh Para abajo Creo que están ir moviéndose siempre No pararse Oye, que vengo del Darkflow, tío O sea, no puede ser esto más difícil que el Darkflow, por favor Vamos, vamos Estás ya ¿Qué estás? Estás, estás, estás Puntito de Calamelo Pues no Madre mía Madre mía Sí señor Ahí veis que podemos pasar al siguiente nivel Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Si os ha gustado Votar el vídeo con un like Y favoritos Y si llegamos a los 4 likes Tendréis serie de este juego ¿Vale? Así que nada Un saludo Y yo me tiro por la trampilla Adiós Tendréis social ¿Vale? Jesús ¿Vale? ¡No! Chau ¿Vale?